Mi nombre es Alex Loe y tengo el honor de acompañarlos en esta mañana un poquito fría. Ya nos trata un poco mejor el clima de la Ciudad de México. Y estamos justamente aquí en la inauguración de Cout Parade México LALA 2024. Por favor, un fuerte aplauso que se vea el ánimo en domingo. Y justamente les venimos presentando una exhibición internacional que ha sido presentada en las más grandes y hermosas ciudades. Y que aparte de todo, es considerada el evento de arte público más grande del mundo. Estamos, por supuesto, ante historia pura. Este evento regresa a la Ciudad de México del 21 de julio al 1 de septiembre. Y, bueno, pues también es una manada que conmemora la exhibición número 105 de Cout Parade a nivel mundial. Y celebra también el 75 aniversario de Grupo LALA, nuestro principal patrocinador. Y, por supuesto, sabemos que Grupo LALA reconoce todo lo que México sabe. Una nueva generación de artistas ha plasmado justamente, como lo tienen a sus costados y como ahorita vamos a hacer, por supuesto, el recorrido, en vacas de tamaño natural hechas de fibra de vidrio, los colores, sabores y enorme cultura de nuestro hermoso país que tanto amamos y que, por supuesto, nos da mucho orgullo representar el día de hoy. La colección 2024 también está inspirada a la justa olímpica. Celebrense ya en tan solo unos días en París y que, por supuesto, estaremos apoyando a nuestros atletas mexicanos que demostrarán que México sabe de talento, persistencia y mucho esfuerzo que hacen tan grande a nuestro país y que están muy orgullosos de representar nuestra bandera. Esta manada es un homenaje a México y se exhibirá justamente aquí, donde estamos el día de hoy parados en el hermoso Paseo de la Reforma. Del Ángel de la Independencia, que encontramos aquí a un costado de nuestra exhibición, hasta la Glorieta de la Diana Cazadora, para que, por supuesto, nos puedan estar acompañando en toda la exhibición que vamos a tener aquí, muy especial para todos ustedes. Y mucho ojo, también me gustaría comentarles, antes de, por favor, empezar a presentar a nuestro presidium, que Coop Parade fusiona el arte, la cultura y la beneficencia, siendo última, esta última, el principal objetivo del evento del día de hoy. Así que, por favor, les pedimos que pongan mucha atención a los videos y, por supuesto, también a la información adicional que les compartiremos en un momento. Y, bueno, pues, sin más preámbulo, me gustaría presentarle a nuestro presidium, que el día de hoy nos acompaña. Damos un fuerte aplauso a Mario Sotoábalos, director general de Coop Parade México. Al ingeniero Jorge Vázquez, director general del Producto Turístico de la Secretaría de Turismo de México. A Miguel Ángel García Paredes, director de Relaciones Institucionales de Grupo Lala. A Paul George Sarkin George, presidente de Cal Parade México. A Pilie Blas III, luchador mexicano. Y, por supuesto, a Natalia Rico, artista plástica. También queremos agradecer que nos acompañe el día de hoy. Felicitas Vázquez Islas, presidenta municipal de Panotla, Tlaxcala. Por favor, un fuerte aplauso. Y, claro, también agradecemos a cada uno de ustedes y a nuestros patrocinadores por acompañarnos el día de hoy. A nuestros amigos de los medios de comunicación que se dieron cita. Y, pues, gracias por formar parte de esta edición de Coop Parade México Lala 2024. Artistas renombrados que tenemos de este lado, que nos acompañan con influencia en el arte. Artistas emergentes, artesanos, celebridades, estudiantes, entre muchos otros. De verdad, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Es muy importante este evento para todos nosotros. Y es un honor que el día de hoy nos estén acompañando. Además de la exposición que tendremos aquí en Paseo de la Reforma, habrá eventos especiales y familiares, e inclusive Pet Freely, para que vengan con toda la familia. Ya veíamos que por acá también nos acompañan algunos perritos el día de hoy que se suman a este evento, por supuesto, tan significativo para nosotros. Y, bueno, en este magno evento se van a presentar eventos especiales. Así que, por favor, no se pierdan toda la información. Y les recordamos que a partir de octubre, estas vacas estarán visitando Torreón para que si ya las tenemos aquí en Paseo de la Reforma, nos demos una vuelta con toda la familia, con nuestros animalitos, y conozcamos un poco más de la cultura y de lo que México sabe, que por supuesto nos da muchísimo orgullo. Al terminar, las vacas serán intervenidas y serán puestas en subasta y los fondos recaudados se destinarán a instituciones benéficas. Recuerden que toda la información adicional la podemos encontrar en www.coutparade.mx y, por supuesto, acérquense a nosotros para darles más información adicional acerca de estas vacas. Pero sin más preámbulo, vamos a conocer más detalles acerca de esta presentación increíble con un evento informativo para que conozcan más detalles de Cout Parade México en LALA 2024.